No se me hagan más tener Ay, perdón Ay, ay A ver, hasta voy a dar unas patadas Y no me voy a hacer eso Se está riendo ¿Puedo guardar? Sí, a ver No, a ver no ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Si me espanta ya no te va a creer ¡Ay, hermano! ¡Ay, bebe! 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 ¡Gracias!